Que se recupere, que se recupere, ojalá Dios... Le mandamos un salón, un salón, un salón. Donde esté allá por allá y que alguien se lo comunique y que se recupere. Y toca frenes, toca frenes, lo comunista. Y toda la musicada allá del Valle de San Joaquín. Toda la raza, de partes son miro, los salones y el papatero. Esto ya es margallones. Un, dos, tres, uno. 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 De mi género es más que tú, con lágrimas y pesares. Dejá un nuevo rey que tú. Ahí quedó.